I'm over you, over you, so done with you I'm over you, over you, so done with you Hola quimuchitas, quimuchitos, bienvenidos una vez más a mi canal Si son nuevas o nuevos, las invito a pasar aquí abajito a suscribirse para que así no se pierdan ningún video tutorial También pueden activar su campanita que se encuentra aquí abajito, de esa manera YouTube les va a enviar notificaciones sin falta cada que yo suba un video de maquillaje Así que bueno, ya no les hablo más y empecemos con este video Bueno chicas y chicos, hoy día voy a estar haciéndoles un smokey, espero que si les gusten los ahumados ya que, bueno, son necesarios para cualquier ocasión Así que bueno, hoy vamos a hacernos un ahumado super perrón Ok niñas, para empezar pues con este look, este ahumado super perrón, vamos a estar utilizando este producto que es de Jassy Prebase para sombras o base para sombras o primer para sombras Y bueno, es para que pigmente mucho más y pues así nos duran más las sombras Ok, así que bueno, el día de hoy vamos a estar utilizando esta paletita de Colourpop niñas Y vamos a estar agarrando lo que es el tono marroncito que lleva a ser este de aquí, ok Bueno entonces ahora vamos a empezar esto, a colocar de a poquito primero aquí niñas Y bueno, ahorita estoy aplicando un color que no es tan marrón tan intenso Ya después lo vamos a oscurecer un poco más Solamente como las sombras de Colourpop son super esto, pigmentadas Y luego este, se pigmentan demasiado en los ojos y se nos hace muy 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 dramático a veces Y después es un poquito difícil al difuminarlo Hay que poner una sombra más, o sea no tan, un marroncito pero clarito No un marron oscuro porque si ponemos de frente se va a como que a marcar demasiado Y luego no vamos a poder difuminar como tiene que ser Entonces vamos a estar colocando como pueden ver poquito a poquito este marrón clarito A toquecitos Traten del marrón tampoco traerlo muy para acá porque ahí no se va a ver bien Entonces bueno, ya yo lo tengo más o menos así, ya lo dejamos como pueden ver así Y bueno, ahora de esta paleta que es super colorida de color pop que me encanta Y me enloquece, vamos a estar utilizando el color naranja, ¿ok? Este color de aquí Y este color naranjita lo vamos a estar colocando aquí O sea bien a lo que es encimita del color marrón Ok, así, poquito a poquito lo van difuminando Todo súper bien No importa si se les marca un poquito La cosa es esto, colocar el naranja Así Así más o menos Bueno, luego de eso vamos a venir con cuidado Y vamos a empezar a difuminar el naranja A toda la parte de arriba, ¿ok? Hacia arriba Y ahí ya vamos logrando como que el naranja se ¿Cómo se dice? Se disperse Ahí está, que se disperse Por todo el párpado Y listo Bueno, más o menos así No tiene que ser perfecto Solamente pues más o menos Ahí la cosa Ahora de esta paleta vamos a estar utilizando el color amarillo Con una brocha así de difuminada con los pelos súper abiertos Realmente me súper encanta esta paleta de tonos Que pigmentan súper bien Como pueden ver ahí Esa va a ser nuestra transición de colores No olviden que tienen código de descuento en Colourpop Niñas En su tienda para cualquier producto El código los voy a estar dejando por aquí En pantalla Son súper buenos Y la verdad es que de veras No se van a arrepentir La pigmentación es magnífica Ni qué decir Solo que hay que tener pues cuidado Porque son muy pigmentados Y pues a veces como que se nos marca mucho Ahora voy a estar utilizando este color de aquí Ahora venimos Y voy a estar colocando de a poquito Todo lo que es ese marrón más oscuro Aún todavía pues voy a colocarle un marrón más oscuro Solamente que ando yendo pues por partes Bueno entonces ahí poquito a poquito van colocando Y van difuminando a la vez Ok para que se vea súper bello Entonces se toman su tiempo Para colocar pues la sombra Y difuminarla niñas Poquito a poquito Y así Ok niñas Bueno ahora sí ya viene la sombra final Que va a ser este color de aquí Súper en un marrón Súper oscuro Bueno este color Si lo vamos a aplicar bien aquí abajito Ok todo súper bien Esto ya va a ser nuestra sombra De profundidad pues Profundidad en el párpado Ok bueno entonces Ahí poquito a poquito Colocan y difuminan a la vez Tratan de subirlo solamente Un poco no tanto Ajá Poquito a poquito Lo van logrando La verdad es que yo amo Esta combinación de tonos Me parecen súper lindos Aparte que quedan con ojos celestes Ojos marrones Ojos negros Pues con cualquier tipo Color de ojo Me encanta ¿Qué tal anda el clima por allá En sus sitios niñas? Aquí el clima anda bien loco Bien bipolar Pero Ok niñas bueno Voy a hidratarme el rostro Con este producto de Color Poquito Tienen código descuento Les voy a dejar por aquí Unas dos gotitas Como siempre Bueno ya lo voy terminando Me falta así En esta semana seguro Y vámonos a estar difuminando Todo súper bien Por aquí Ustedes con que se hidratan El rostro niñas Cuéntenme Díganme Y bueno Cuidado con sus ojitos Un poquito Pues en la frente También Esto de aquí Me lo compré En la tienda de un dólar Vean nomás Es para Así Con pega pega Y es mucho más fácil Que los otros Porque tenía que Cambio este Vengo y Lo pego ahí O sea Es más práctico Y mucho más fácil Ok niñas bueno Ahora voy a estar utilizando El primer de Otsuo Este de aquí Que me encanta Aparte que tiene Protección solar Y bueno Pues súper bueno Por eso le voy a echar una gotita Y voy a estar colocándolo En estos lados De aquí Ok En la nariz Para los poritos Mayormente Pues me lo echo siempre En la nariz Y aquí en los lados De los cachetitos Porque Pues ahí más Los poros Y por aquí también Y así me anda curando El veranito Menos mal De base niñas Vamos a estar utilizando Esta de ¿Cómo se llama? Pretty phrase Fresh Pretty fresh Eso Es la número 07 Como pueden ver aquí 07 B doble Y bueno voy a estar aplicándolo Con los dedos Porque como es súper ligera Niñas La esponja La verdad Que se lo come Todito Súper rápido Y pues Trato de medio Ahorrarme la base Porque si no Pues me va a ir Volando la base Porque La esponja Lo consume muy rápido Y hacerlo con brocha Pues no me gusta Mucho Antes me gustaba Pero pues ahora Ya no Y siento que Aunque en algunas bases Si uso la brocha Pero en esta También se la comería Y bueno Bueno prefiero hacerlo Con los dedos Y luego le paso Pues lo que es La esponja Solamente para Difuminar En algunas zonas Así Listo Bueno eso es todo Ahí si agarro La esponjita Y le empiezo Nomás a A dar Unas pequeñas Difuminadas Para que los Bachesitos Eso que con el dedo Pues ya que no se puede Hacer tan bonito Pues lo difumine Y ahí ya queda Pues mucho mejor Vean Y listo Ahora voy a estar Utilizando este El corrector De color pop Es el 45 Entonces Ese color Lo voy a poner Aquí Por aquí Aquí A los lados Y bueno Pues eso Eso nomás Ok Entonces Yo siempre me espero Un poquito Unos segunditos Para después Difuminarlo Y así me cura Mucho mejor Ok Entonces Ahí lo difumino Poquito 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 Y ya va cubriendo Aunque el corrector No es un corrector Que se sienta Súper así Pesado Cubre bastante Bien Me encanta Ok Así poquito Poquito Ok Niñas Ahora vamos a estar Sellando Todo lo que es Nuestro Rostro Para que así El maquillaje Pues nos dure más Y pues nos evite Pues la El sudor Y pues Es un paso Muy importante Para las que Tienen su piel grasa Nunca Nunca Les puede faltar Sellar Con polvo Compacto O con polvo Suelto Si usan El compacto Pues tiene que ser Uno que no sea Tan pesado Y Echarse poquito Ok Utilicé este polvo De color pop Chicas El Translucido La verdad es que Me quedé súper Enamorada De este polvo Niñas Me puse Delineador Blanco En la línea del agua Utilicé este De color pop Que viene Un set De varios Varios tonos Y pues está Muy bueno Solamente que Pues eso no lo hago En cámara Porque tengo que estar Así con mucho cuidado Aquí Porque si me pico Y me entra sucio A los lentes de contacto Luego ando llorando Y me voy a tener que sacar Y se me va a arruinar Mi smokey Y bueno regresamos Ahora con esta paleta Y vamos a estar utilizando No sé si ponerle La verdad Rojo O ponerle Verde En la parte de abajo Estoy como que así O hasta rosa Quedaría Verdad O este de aquí No sé Niñas Voy a estar utilizando Para este look El azul Y el verde Niñas Ok chicas Entonces voy a estar Aplicando primero Debajo El verde Es que quiero hacer Una transición Que se mire De azul A verde oscuro Y un verde Más clarito Entonces Vámonos A colocar primero El verde A toques Más o menos Hasta por aquí Le ponen A toquecitos Ok Bueno Más o menos así Ahora voy a venir Con una brochita Más suelta Y voy a estar Cogiendo este verde Aquí para difuminar El verde más Oscuro Que es este de aquí Entonces este de aquí Agarramos Y este verde Pues lo voy a estar Ahí agarré mucho Voy a estar colocándolo Pues bien abajito Ok Y difuminándolo Bien Claro que así También quedaría Súper perrumbia Nomás Pero me gustó Cómo quedó Con el azul Así que ya en otra ocasión Hacemos Pues estos tonos De aquí Que tenemos Para rato Con la paleta Ahora sí Vamos a venir Y vamos a estar Colocando Lo que es El azul Chicas A toquecitos Ok Aquí A toquecitos Solamente en toda La parte abajito Del blanco Ok A puro toquecitos Aquí Lo único malo ¿Saben qué es? Es que me gusta Todo menos Que cuando me voy a poner La máscara de pestañas Pues no tengo pestañas Apenas tengo una 5 Por aquí nomás Me hubiese gustado Tener más Así ser De bastante pestañas Porque realmente Se miran súper bonitas Los maquillajes Cuando tienes Bastante pestañitas Pero bueno No es mi caso Entonces ya lo dejamos Así niñas Voy a quitarme El polvo Y me voy a hacer El contorno Súper rápido Y regreso Bueno ya me viste Lo que es el contorno Utilicé la máscara Para mis 5 pestañas De Otsugo Que es súper buena Pero ya se me está acabando Bueno ya se me acabó Nada más que le ando Pues pasando mil veces Ok bueno Entonces ahora sí Voy a estar utilizando La pestaña Que es de Yassi Que son súper bonitas Estas de aquí Se llaman Los Ángeles Que están Pueden verlo ahí Me pójate Ok Los Ángeles Y son unas pestañas Así La verdad Es que me probé otras Pero yo creo Que con estas Pues son las indicadas Ok Niñas Ahí ya va pegando La pestaña Ven nomás Cómo se mira Se mira súper Pero ahí quedamos Bien perrísimos La verdad Como para ir a comprar El pan Pero pues No estamos Nada exageradas Nada exageradas Me encantó Este maquillaje Chicas Me súper encantó Cómo nos quedó Y bueno Ahora voy a ponerle Un poquito de iluminador De esta paletita De iluminadores Que tiene un acabado Como este Bueno Tiene iluminadores En acabado morado Acabado azul Y este es acabado Verde Así que vamos a poner Este verde Que es medio chicharra Ok Y ese verde chicharra Lo voy a estar colocando Aquí Vean Aquí en el lagrimal Ay mi chico Ay no Pero si quedó bonito Ok Entonces aquí también Hacemos lo mismo Niñas Ay no Pues que quedó Perrísimo Este maquillaje Niñas Levanté la mano ¿Quién se lo haría? Me súper encanto Y bueno Pues ya quedamos Ahí bien 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 Perrísimas Con este maquillaje Ok Para impresionar A cualquiera Ok Bueno Chicas Ahora voy a estar Cogiendo un poquito De iluminador Y vamos a estar Colocándolo Aquí en el hueso De las cejas Niñas Vamos un poquitín Para darle como Una luz Aquí al Pues al maquillaje Resalte mejor Pero si lo difuminan Bien Así Ahí No quedamos bien Pero bien Bien Hasta que nos roban Con este look Listo Bueno Hoy estaba utilizando El mismo rubor Que ayer chicas Este de aquí Y es el de color pop Ok Es en el tono mango Bueno Más o menos Y vamos a colocarlo Por aquí un poquito Así Más o menos Voy a utilizar este De color pop Este de aquí Y vamos a estar Colocándolo Justamente Aquí Encimita Del pómulo A toquecitos Si quieren Pueden sobarlo O a toquecitos No sé Como gusten Ustedes Yo a toquecitos Ok Aquí también Un poquito Por aquí Encima de los labios Y aquí abajito También vamos a estar Colocando Un poquito En la puntita De nuestra nariz Lo Difuminan bien Pues así Y un poquito En lo que es En el medio Para que nos dé Como que Pues así Como Que se nos vea Bien bonito Labiales Que son de la marca Spoiler Creo que se dice Spoiler Soy maldísima Con esto Ok Pero El link De su tienda Se lo voy a estar Dejando en la cajita De información Por si alguna Desea Los labiales A mí me Súper encantaron Vienen Tres labiales Ay Mi esponja se cayó Vienen Tres labiales Vean Y yo Voy a utilizar Este marroncito Yo creo que va a quedar Bonito Aunque con un rojo También quedaría Perrísimo Con muradito También La indecisión Como siempre Ok Niñas Este labial De aquí Se llama Mocha Ahí Mocha Entonces Voy a estar Pasándome ¿Creen que con este? El otro no era un rojo Chicas Parecía un rojo Pero es un color ladrillo Ando Un poco mal De los ojos ¿Será con este labial O se mira muy Pues muy dramático ¿Verdad? Es que con tanto gloss Que utilizo Todos los días Como que cuando me pongo Un labial Del pelo oscuro Como que me siento Un poco rara Como ahorita Vamos a como que Cambiar hoy Con lo de los labiales Ya mucho gloss Pero bueno Pues espero que si les guste Este color Pues a mi si me gusta Pero me siento Extraña Pero si me gusta De los labiales Claro se pueden poner Cualquier labial Que ustedes gusten No necesariamente Un color así Puede ser un gloss También queda súper bonito Y pues el maquillaje Se miraría Mucho más delicado Porque ahorita Se mira súper dramático Si les gustó este look No olviden dejarme Sus deditos arriba Compartan este video Si les gustó De esa manera Me apoyarían Un montón Chiquitas y chiquitos Así que bueno Cuídense mucho Gracias por verme Hasta este punto Como siempre Yo súper agradecida Con ustedes Y bueno pues conmigo Ya nos vemos Hasta el próximo video No olviden activar Su campanita Para que así Youtube les avise El próximo tutorial Chicas Chaito Chaito